...delitos comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. Este informe señala que bajaron los homicidios, las rapiñas, los hurtos y las denuncias por violencia doméstica. Según el Ministerio del Interior, el único indicador que aumentó es el delito de abigeato. En octubre se registró una importante baja de este delito de 43,61%. Sí, en los primeros 8 meses de gestión, los homicidios bajaron un 14,4% respecto al mismo periodo de 2019. Del 1 al 31 de octubre hubo 30 homicidios, 9 menos que en el mismo mes de 2019. En el caso de las rapiñas, se verifica una reducción de 9,24%. Los hurtos, por otro lado, muestran una baja de 19% en lo que va del año. En este caso, la cifra pasa de 12.438 en octubre de 2019 a 9.508 en octubre de este año. Las denuncias por violencia doméstica también se redujeron en 2,38%. El único delito que todavía tiene tendencia al alza es el de abigeato que aumentó un 6,48%. No obstante, en el último mes registrado hubo 128 denuncias, una reducción de 43,61%. Los datos son elaborados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Bien, recién el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, nos decía que las cifras han bajado por el COVID-19 de delitos en todo el mundo. Vamos a ver cómo lo analiza el propio Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, el gusto de poder estar con ustedes acá. Me parece que es una forma muy simple de expresar que los delitos bajaron en el mundo. porque la actividad de la delincuencia continuó, porque se pusieron tapabocas simplemente para disimular sus rostros cuando cometen los delitos. Y porque además ya estamos hoy en 13.013 personas privadas de libertad en los 25 centros carcelarios de todo el país. más de 1.280 presos más que cuando ingresamos el primero de marzo de este año. Por lo tanto, la reducción de la actividad delictual, yo creo que es una ficción, no es una realidad. Perdón. No, perdón que lo interrumpí. Le decía que en realidad la tendencia al alza de las personas privadas de libertad aumentó durante todos los gobiernos del Frente Amplio también, digamos. Nunca tanto como ahora, porque en el mismo tiempo que llevamos al 31 de septiembre, las cifras eran de 1.200 presos contra 700 y pico del mismo periodo del año 2019. Así que ahí la actividad no es igual. Y está dando un mentiz muy claro a eso de que la actividad delictual ha descendido como consecuencia de la pandemia, porque además tuvimos un solo mes en donde hubo restricción bastante importante entre el 13 de marzo que se decreta la pandemia y el 14 de abril, en donde después de Semana Santa recomenzó la actividad nuevamente. El aumento de los precios igual no es una buena noticia para el sistema carcelario. No, estimado amigo, no lo es. No lo es porque recibimos un sistema carcelario con múltiples problemas, con hacinamiento, con un estado de edilicio tremendamente complejo, con dificultades que solamente son superadas por el trabajo muy bueno de la gente del INR, tanto policías como operadores penitenciarios. Y que estamos sobrellevando mediante ese esfuerzo, mediante la aplicación de un plan Dignidad 2025, que nos quiere hacer transitar por el camino de la educación, del trabajo, de la rehabilitación, que es algo imperioso para tener mejores resultados de esa gente a la salida de los penales. ¿El presupuesto está para estas cárceles nuevas que se quieren crear? Mire, yo tengo la disposición del Presidente de la República y yo le creo a nuestro Presidente. Tengo plena confianza de que va a disponer los recursos económicos para llevar adelante las tareas que tenemos que hacer de construir nuevos establecimientos carcelarios. Estamos buscando alguna fórmula con el Ministerio de Economía y con la OPP para introducir en la parte final de la etapa presupuestal que se está discutiendo en el Senado. ¿Dependerá de la venta de propiedad del Ministerio? Bueno, sí, seguramente en parte sí, porque tenemos unos 1.300 inmuebles propiedad del Ministerio del Interior, muchos de ellos que no tienen utilización para los fines del Ministerio y que perfectamente se pueden intentar realizar, vender para obtener recursos económicos con este objetivo, con este destino. Recién dijo que confía en el Presidente, el Presidente dijo que confía en usted por este pedido de interpelación del Frente Amplio. En parte tiene que ver con la conducción del Ministerio y también con estas denuncias de abuso policial. La última fue en la Plaza Serendi, pero también en Castillos, en Rocha. Y sobre este tema puntual, porque va más allá también de perseguir delincuentes y hasta dónde llega o no la policía. En este caso estamos hablando de aglomeraciones. En un año de pandemia... Sí, mi convivencia. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cuándo es una aglomeración y cuándo no? ¿Quién lo decide en ese momento que llega el patrullero? ¿Cómo debería actuar? Si ustedes me dejan algunos segundos, yo puedo explicar. Hay un protocolo, el mismo se sigue y el impulso del mismo está por la denuncia de los vecinos. La policía no está en la Plaza Serendi o en la Plaza de Castillos o en cualquier plaza del país porque se le antoja en un intento de represión o de algo por el estilo. No, está por denuncia, por reclamo de los vecinos que nos piden. Y lamentablemente hay que entender que la policía, aparte del enorme esfuerzo que viene desarrollando contra la delincuencia y contra los delitos, aparte del esfuerzo que hemos hecho ayudando al Ministerio de Desarrollo Social en lo que refiere a las operaciones frío polar, hemos tenido desde el 13 de marzo la tarea compleja de ayudar a la sociedad entera para que nos cuidemos. No hay que olvidar que tenemos una pandemia que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. No hay que olvidar que han muerto en el Uruguay, han perdido el trabajo en el Uruguay. Se han perdido fuentes activas, laborales y que entonces hay una puja que es legítima en una sociedad. Por un lado, mucha gente reclamando que nos cuidemos, mucha gente reclamando una actitud de responsabilidad. Y por el otro lado, gente que no entiende la misma responsabilidad, esa libertad responsable y que por lo tanto entonces desafía a la policía, la insulta, le tira piedras. Entonces, compréndase que el papel de la policía es extremadamente complejo y difícil en las actuales circunstancias. ¿Usted cree que la policía tiene el marco legal necesario hoy para hacer esa tarea? Porque han habido voces que dicen, bueno, se entiende que en el marco de una pandemia se quiere hacer esto, pero no están las leyes dadas, digamos. No hay un ordenamiento jurídico que lo permita. Leonardo, está el ordenamiento jurídico adecuado en función de la filosofía del gobierno y del presidente de la República que ha querido llevar adelante esto en el marco de una libertad responsable. Entonces, en una situación de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia o no estamos, estamos. Emergencia sanitaria. Hay una emergencia sanitaria que además los números están indicando la complejidad que estamos teniendo hoy en el país. Entonces, el Ministerio del Interior, ¿qué hace? Exhorta. En el fin de semana del 31, primero, 2 de noviembre, llevamos adelante ese fin de semana 350 operativos en todo el territorio nacional. ¿De exhortación? De exhortación. Entonces, en todo tuvimos una situación normal. Es decir, en la Plaza Sereña, el operativo fue normal. El problema es que hubo gente que no reaccionó de esa manera. Que usted dice normal. Es como en la Plaza de Castillo. Y bien terminamos la exhortación irradiada por los megáfonos del vehículo policial. Recibimos pedrea. Entonces, aquí hay que respetar a la policía. No estamos tratando de reprimir. ¿Alguien puede creer que un efectivo policial tiene el interés, el deseo de reprimir? ¿Alguien puede entender? Hay testigos o víctimas de esos golpes o de algunas frases que han dicho algunos de los policías que dicen que sí. Bueno, yo creo que no. Ustedes no tienen pruebas en el ministerio. Yo creo que no porque nosotros tenemos fotos, filmaciones que determinan lo contrario. Yo no voy a justificar todo. Quizás hay alguna palabra de más. Quizás haya una situación que no debió ser. Operativos como el de la Plaza Sereña o como el de Castillo están grabados por las cámaras de los efectivos. Sí, están grabados. Tenemos grabaciones. ¿Y esas han puesto a disposición de la justicia, por ejemplo, que está investigando el presidente? Está todo a disposición de la justicia. En la Plaza Sereña hubo... ¿Usted la vio? Sí, la vi. ¿Y qué? Sí, señor. No vi situaciones de represión policial. Sí, la vi. Pero además, en Plaza Sereña, en Plaza Sereña hubo 11 detenidos. 10 tenían ingesta alcohólica importante. Pero eso no es un delito. No, no, no es un delito. Pero estoy alertando de que esa es la realidad. Pero no hay ningún inconveniente con eso. ¿No? Pero no. Pero estoy diciendo lo que no. Pero estoy expresando de que quizás eso determina de alguna forma el comportamiento frente a los policías. No, y también, perdón, son cosas que se pueden ir sumando. Porque usted dice una palabra, puede haber una palabra de más. Pero esa palabra de más puede ser precisamente la de que se desencadene la violencia. Perfecto. Dependiendo de la palabra, ¿no? Porque minimizamos también esas acciones que capaz que no está tan bueno. ¿Por qué siempre se le adjudica esa palabra de más a la policía? No, yo no digo que siempre se le adjudica que yo digo que la policía es simplemente una institución que está abarcando la situación. Es una institución que tiene 200 años. Tiene el poder en ese momento. No es igual la situación. Pero correcto, pero tiene poder. Tiene las potestades para hacer lo que puede hacer. pero también son 3, 4, 5, 6, 8 policías frente a 150 personas. No es así. Hay que entender el tema. Acá tenemos que cuidarnos. No, sí, no. Ustedes dicen sí, pero resulta que sigue insistiendo. Y está bien, pero yo le digo sí. Algo es insistente por siempre. Yo le digo sí, pero tenemos que cuidarnos porque la mayoría de la gente quiere que nos cuidemos. Ahora, ¿por qué tenemos que desafiar la autoridad? Yo no digo que haya que desafiar la autoridad. No es un bando contra otro. No estoy hablando de bando. No es un partido de fútbol. Nosotros damos cuentas a la fiscalía. y la policía una vez que los vecinos denuncian y pasan estas situaciones. Bueno, es el protocolo que sigue la actuación de fiscalía y que en definitiva después dispone el emplazamiento de algunas personas como en Castillos. Después dispone también algunas actuaciones como en el caso de la Plaza Sereñi. Ahora... ¿Cómo se viene la temporada? Es una situación difícil porque recién hablábamos, ¿no? Operadores turísticos de distintos departamentos que ni siquiera tienen claro si la gente que llega de otros países sean uruguayos o extranjeros hacen la cuarentena o no que muchas veces son edificios y los porteros allí no tienen potestad para ir a decirles nada empiezan a denunciar a veces llegan y tienen como demostrarlo o no. Estas fiestas clandestinas se viene el verano. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se va a actuar? Protocolo. Es el protocolo de la responsabilidad. Tuvimos que expulsar a dos ciudadanos brasileros en punta del diablo los otros días porque habían ingresado ilegalmente y sin test. Entonces hay un seguimiento por parte de Salud Pública de las intendencias del Ministerio de Interior. ¿Habían ingresado o intentaron ingresar y ahí? No, no, ingresaron y ya estaban en punta del diablo. ¿Y cómo hicieron para ingresar? Pero porque todos sabemos que hay un colador en la frontera que hay una calle de tierra que cruza por detrás de la aduana. Entonces hay situaciones que no pueden... ¿Y ahí no se controla? Porque ¿cómo va a ser esto en verano? Si no, por Brasil lo van a tratar de pasar todos por allí. Mire, controlamos y hacemos los esfuerzos. Está el Ministerio de Defensa Nacional también que los agarra un poco más distante de la frontera. Está en migraciones, está el Ministerio del Interior. Eso no implica que no se genere ese efecto coladera que después termina perjudicándonos. Ahora, entendamos, no se puede dejar todo librado al accionar de la policía, del Ministerio de Salud Pública, de las autoridades, de las intendencias municipales que vienen dando una mano. Tenemos que también hacer un esfuerzo como seres humanos, como personas para ayudarnos a nosotros mismos. Ahora... ¿Ha cambiado desde marzo eso? Porque ustedes están exhortando desde marzo. ¿No es lo mismo hoy que lo que era en marzo? No, no es lo mismo porque uno, primero hay que reconocer algo que es evidente. Hay una fatiga de mucha gente. Hay fatiga de la gente. Entonces, tiendase que hay que comprender además que en el Uruguay por suerte tenemos una situación que si bien está creciendo en materia de gente que contrajo la enfermedad y sospechada frente a otros países del mundo. Estamos muy bien. Hay toques de queda en países de Europa. Hay situaciones de restricción de la libertad. Entonces, es mucho pedirle a la gente que nos ayude. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué generar? ¿Cómo explicarle sobre todo a los jóvenes, hay mucha gente que está cansada y empieza una época difícil? ¿Cómo explicarles cuándo es una aglomeración y cuándo no? Por ejemplo. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento estás haciendo las cosas mal? Porque parece ser muy difícil la línea. Estás en el parque... Es muy difícil, pero por eso está la exhortación. Ahí el impulso es de vecinos que denuncian. No estamos porque queremos... Pero los vecinos no son los que determinan si eso constituye una situación de riesgo o no, ¿no? No, pero los... Escúcheme la cosa. Sí. Los vecinos denuncian ruidos a las 3, las 4 de la mañana en muchos lugares. Hay legítimo derecho de esos vecinos. Nos dicen hay una concentración de 50, de 70, de 100, de 150, de 200 personas. Ahí actúa la policía. Ahí va. Hay una fiesta clandestina en tal o cual lugar de la costa. De Maldonado, de Puerto Veste. Pero volvamos al espacio público que es lo que ha generado más ruido. Además se entiende que una fiesta clandestina es una fiesta clandestina. Pero no hay una restricción de parte del Ministerio del Interior para los espacios públicos. No. Pero mañana hay una... Llamo a un vecino, le dicen, en la plaza de enfrente hay mucha gente. A los gritos se ve a mucha gente aglomerada. Se va, se mira, se observa, se hace una exhortación. No hay una actuación. ¿Qué pasa? Si son 10 o 25, se hace la misma exhortación, por ejemplo. Porque el chines puede decir, no estoy cometiendo ningún delito. Pero si no hay una aglomeración de cierta importancia. ¿Qué es? Si se ve... Lo evalúa el policía que está en el lugar. Habrá que el jefe de operativo las cámaras de CSU, el grado de comportamiento. Eso es lo que se determina. ¿Y eso queda criterio de lo que se dice, Nico? En una plaza de 10, 15 personas, obviamente no es una aglomeración. Ahora, si hay 100 en situación de baile, donde no hay protección, entonces ahí sí se hace la exhortación. Y cuando se hace la exhortación... Esa es la tarea. Es importante este punto porque yo, por lo pronto, no lo tengo claro. La policía hace la exhortación. Yo entiendo que la versión del ministerio últimamente es que una vez hecha la exhortación, los efectivos fueron agredidos y eso determinó que se actuara. Pero supongamos que hay personas en esa situación que usted dice, se entiende que hay que hacer la exhortación, la exhortación se hace, la gente se queda quieta. No hace caso del exhorto, pero no agreda a la policía. Ahí, ¿la policía tiene la orden de disuadir o no? No, no, no. O sea... Es decir, hacemos la exhortación, pero a ver, en la plaza Sereñi, los hechos se dieron a las 11 y 6, 11 y 10 de la noche, más o menos, no lo recuerdo con exactitud. Previamente, el mismo equipo, comandado por un encargado de los operativos que es un comisario, una persona de color, una persona afrodescendiente que está a cargo del procedimiento, venía de dos operativos completamente diferentes. Uno, en la pista de patín. Había una concentración de gente, se lanzó la exhortación y se disolvió. Después fuimos, ese mismo personal fue a la plaza de los bomberos. También se hizo la exhortación, la gente acató y se disolvió. En plaza Sereñi no aconteció lo mismo. Hicimos 350 operativos ese fin de semana. Y en el caso que dice Nicolás, que no se hayan... ¿Qué hubiese pasado en la plaza de bomberos si no hubiesen respetado el exhorto a las personas? Bueno, hubiéramos seguido insistiendo a... Yo no sé cuántas personas existían. Claro, pero ¿qué momento se deja de insistir? ¿Cómo se procede una vez que lo decís diez veces, por ejemplo? Bueno, no hemos desalojado a la gente por la fuerza. Hay un vacío, eso es lo que hay que reconocer. Hay un vacío que ha sido querido por el gobierno sobre la base de la libertad responsable. Hacemos la exhortación, le planteamos a la gente, hablamos con los vecinos. Ahora, después empieza, si hay una situación de fricción, si hay una situación de obstrucción del accionar policial, si hay un ataque hacia la policía, bueno, ahí tenemos que... No, tenemos que... La policía mismo no pide que el protocolo, quizás ese vacío sea un poco menor y sea más riguroso y decir, bueno, yo voy, pero tengo que tener la base que si responden, no, somos 40 y está bien y nos vamos a quedar y después no volver a repetir y tener alguna fricción. Va a pasar en las playas, va a pasar en la cantidad de lugares. Yo no puedo entrar en una casuística... Poniéndome en el lugar de la policía, además, ¿no? Yo no puedo entrar en una casuística que obviamente puede ser inagotable en función de la cantidad de situaciones que se dan en los departamentos o en los ámbitos cerrados y abiertos. Una cosa es lo abierto y otra cosa es lo cerrado. Se van a multiplicar esas situaciones. Sí. Ahora, también no habrá que reclamar de la gente un accionar responsable. Sin lugar a dudas y se está haciendo. ¿Qué pasa si la gente dice, bueno, pero hay libertad responsable y para mí esto es libertad responsable? Bueno, perfecto, pero la libertad responsable no puede ser profundizar el contagio o recorrer el camino del contagio. No es posible. Está mal. Esa es la realidad de la cosa. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pero entonces tenemos que ayudarnos ahora a ver a la policía como si fuera un antagonista como que fuera el brazo de la represión. No, es que al revés le estoy diciendo yo me pongo en el lugar de la policía y ahora cuando empiezan a llamar de la cantidad de fiestas de reunión en todos los departamentos, balneario, la playa... No hay otra vuelta. Usted dijo recién porque esto va a estar en la interpelación que usted vio las imágenes, que vio lo que grabaron las cámaras de los efectivos. ¿Qué es lo que vio ahí? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo empezó el problema? Le digo el resultado y le digo lo que vi. El resultado es que no hubo ni una sola persona herida. Hubieron contusiones de parte de la policía. ¿Qué vimos? Bueno, vimos... Sobre todo cómo empieza el problema. Bueno, empieza con una exhortación no cumplida y después empiezan con agravios a la autoridad, con expresiones contra la autoridad, incluso con personas que empiezan a tirar piedras y después cuando se detiene hay personas que la emprenden contra los policías intervinientes. Eso es lo que se vio. Pero bueno, ya mostraremos ese tema. Pero el problema... ¿Cuándo piensan en esas imágenes que han estado... Que muchos actores se están reclamando también, ¿no? Como para dar esa garantía. Eso está en la órbita de la fiscalía. Entonces, eso me parece lo más importante. Tenemos que tener la defensa de lo que significan los procedimientos. El Ministerio del Interior está haciendo un enorme esfuerzo. Más allá de lo que se diga, hemos bajado homicidios, rapiñas, hurtos y venimos logrando un descenso importante en el tema de la Vigeato como consecuencia del tema de la aplicación de la Dirección General de la Seguridad Rural. Bueno, ahí subió, ¿eh? Perdóneme. Bueno, octubre contra octubre, no. Ahí me va a decir eso. Octubre contra octubre, no, pero eso, ¿qué marca? No le cotejo un mes. Eso marca un proceso de descenso que si miramos los primeros seis meses, ahí sí había como un 30% de incremento con respecto a igual periodo del año anterior. Pero creo que ahora estamos en un proceso de descenso, por eso, el incremento del acumulado de ocho meses es notoriamente inferior a los primeros seis meses. Era 30 y ahora es un más 6%. Entonces, se está bajando. Es decir, hay un esfuerzo enorme de la policía que hay que rescatar. La policía está del lado de la gente, no está en contra de la gente. ¿Quién vistiendo un uniforme policial quiere estar enfrentado a la gente? No es así. Entonces, tenemos que ayudarnos, hay que ayudar a la policía y hay que entender que hay razones sanitarias que hoy golpean en la realidad de los uruguayos porque si no esa misma gente que se contagia después termina enfermando a personas mayores, a sus padres, a sus tíos, a su madre, a sus abuelos. Hay un problema de sensibilidad y de racionalidad humana en todo el comportamiento y tenemos que no imponerlo, pero sí exhortarlo y respetar la exhortación porque es para bien no es para mal. ¿Cómo cree que juega ahí esas voces que dicen que la pandemia es un invento, que es un plan? Hay muchas voces que dicen sumado al agotamiento de las personas que en algún momento sí la creyeron. Es entendible el agotamiento, es entendible, pero hay que mirar otras realidades donde hay miles de muertos, 50 millones de personas contagiarse en el mundo. Entonces, hay que ver la situación argentina, Brasil, de América. Hay que tener un poco de empatía por las personas que han fallecido en Uruguay, que han perdido las fuentes de trabajo en Uruguay, que han perdido actividad económica. Ministro, todo eso está claro. Lo que nosotros tratamos de ver es que esto va a ser complicado para que lo entiendan porque evidentemente está complicado ahora lo que hacen en verano no y que no queremos estos disturbios todos los días. Eso era lo que decíamos del trabajo de la policía porque creo que la policía tampoco lo quiere. Es evidente. Pero no tengamos que ver disturbios todos los días. Nadie los quiere. No, nadie. Pero ahora, ¿qué quiere que haga? Que nosotros no cumplamos el trabajo. No, no, pero por eso lo preguntaba bien Que los vecinos nos llamen y nos crucemos de brazos y no intervengamos. Yo no dije eso. Que no vayamos. No, ya sé. No, 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 no. No, no, pero por la duda para que quede claro porque después del otro lado la gente entiende mal. No me peleé. Yo lo que le digo simplemente es que la policía tiene que actuar porque hay una requisitoria de vecinos que lo denuncian y los vecinos que son denunciados tienen que entender bueno, estoy bien. Imaginemos el vecino reacciona y dice no, yo estoy bien en mi derecho. Bueno, perfecto, pero respete a la policía. Y entonces no va a pasar nada porque no queremos que pase nada. Tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos nos va a ir mal a todos los vecinos. Sí, eso está clarísimo. Ministro, tenemos que cerrar, le decía, pero hay uno de los temas que va a estar en la interpelación que además fue la noticia en las últimas semanas fue la destitución de Herodes Ruiz, ex jefe de policía de Montevideo. ¿Fue particularmente por la reunión con Gustavo Leal o las diferencias ya venían de hace tiempo y esto fue una gota que derramó el vaso? Mire, ese episodio culminó, esa situación terminó, por lo tanto a nosotros nos corresponde mirar hacia adelante. Yo no voy a comentar lo por no, no me van a preguntar, me preguntarán, pero no... Ya lo dijo Miranda, quieren saber también si era personal de confianza suya, si fue puesto por el presidente. El señor Miranda que se dedique a su fuerza política que me parece que trabajo tiene para recuperar... Pero es la fuerza política que lo va a interpelar. Sí, correcto. ¿Y una explicación a la ciudadanía? ¿Cómo? ¿Y una explicación a la ciudadanía? La explicación a la ciudadanía ya estaba, señor. El ministro soy yo. Un jefe de policía es una persona de confianza. La confianza se terminó, el jefe de policía se va. ¿Usted se enteró por los diarios de esa reunión? ¿Se enteró por los medios? Sí, efectivamente. Porque lo que se decía es que Heroda Ruiz comunicó de esa decisión luego de tenerla a Santiago González y a Guillermo Maciel. Pero hay un pequeño problema. El ministro del interior soy yo. No, no, por supuesto. El responsable soy yo. El dos del ministerio, Santiago González, que de su máxima confianza no se le comunican. No hay dos que valgan y tres que valgan. El que pone la cara y es responsable frente al presidente de la República es el ministro del interior. El que es responsable frente a la ciudadanía es el ministro del interior. Entonces, las cosas se hacen bajo un régimen de una función que es vertical, que tiene que respetarse. Cuando se quiebra ese principio de disciplina mínimo de rango jerárquico, se terminó. Y no es algo que el ministro del interior está en una pose de ser el... Eso estaba claro desde antes. ¿Cómo? Eso estaba claro desde antes. Es una decisión vertical y se lo tendrá que haber comunicado antes de reunirse. No hay nadie que sepa en los mandos superiores del ministerio del interior que las cosas se hacen bajo una determinada modalidad. Porque si se incumple eso, se incurre en falta de disciplina. Y es así. La arañada. Tiene que ser así. La arañada. Ni porque yo quiera al ejercer una posición aquí mando yo y se termina. No, no. El tema tiene que ser así. Porque si no hay orden en una fuerza policial de la cual dependen 30.000 personas y depende la seguridad pública, estamos mal. No, le quería preguntar, Uy, trascendió la noticia de los desalojos, el tema como que se salió en la prensa de que estaba siendo desalojada gente en algunos barrios. Por narcos, luego se hizo esta reunión, luego trascendió la reunión. ¿Usted ve en todo eso como una concatenación de hechos que fue generada a propósito o fue simplemente ocurrió así? Mire, que hubo un fogoneo de esa situación no tenga ni la más mínima duda. Que hubo un aliento político, una manija, no tengo ninguna duda. nosotros veníamos actuando y estamos actuando al punto es que se hicieron operativos por parte de las fuerzas policiales con Ficalía en el marco de algunas acciones que vincula a vivienda del plan Juntos y se resolvieron esas situaciones y estamos al tanto, no estamos omisos, estamos actuando, estamos trabajando en todos los temas entonces asentar una suerte de poder paralelo no corresponde. Ministro Jorge Larrañaga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. En las órdenes. 9 y 34.